Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, muy atentos porque la Casa Real Británica habla por fin de Kate Middleton ya sabéis que últimamente hay mucha preocupación alrededor de su salud debido a problemas que ha tenido con la intervención de abdomen se decía que era algo estético, luego que no, luego se hablaba de oncológico, luego que no y ahora se habla de un posoperatorio complicado de algo que todavía no quieren explicar, pero el comunicado como os digo de la Casa Real es bastante todavía ambiguo porque dice que la princesa de Gales agradece el interés que tiene hacia su persona que esperará que el público entienda su deseo de mantener la normalidad en la medida de lo posible por sus hijos y el deseo de que su información médica permanezca en el ámbito privado no se sabe exactamente por qué tanto secretismo, si es algo malo, si es algo que pueda afectar a la Casa Real Británica pero es verdad que cada vez hay más rostros serios, cada vez hay más especulación y el hecho de esconder tanto el tipo de intervención como el problema posoperatorio no hace más que acrecentar todo lo negativo en redes por otro lado también la Casa Real está con problemas por Sarah Ferguson que ha sido diagnosticada de un cáncer agresivo es todo muy triste, la vida es así, quiero que mandéis mensajes de cariño y de verdad esperemos que no sea nada que es lo más importante comentad, opinad, suscribíosos, dale like y nos vemos en un próximo vídeo luego si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias!